Continuamos con la banda Coloso y su compa Marcos Fútbol es el número uno banda Jerez Que se te quite Ese orgullo mujer que tiene Alucina Dinero De la Colora Y el compa Marcos Que se te quite Ese orgullo mujer que tiene De que te sirve Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Tú siempre vas a volver Y no orgulloso Ni tan cabronas como tú Y cuatro meses Y cuatro meses Y los otros cuatro Contigo Con otra y otra 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 Hay amor Hay amor Y caridad Y cuatro meses Y cuatro meses Y cuatro meses Me voy a estar contigo Y cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo, con otra y otra Otra, otra, otra y otra y otra Otra, 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 otra Hola, compadre Para la gente de Michoacán, para los Tarascos de la Sierra Con mucho marido, arriba, arriba, ¡sala! Para toda la gente viciadora, saludcita, saludcita Y saludos de pura banda Coloso, viejo Y su compa Hermaco Flores, viejo Allá arriba, querés, compadre Primero me dieron alas Ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Recuerda, me puedo andar Yo no soy Juan Colado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán, a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguante y aguililla Ahí los cariños son feroz Y las muchachas bonitas Ya no vas a tener radares Ni destrozando mi pista Yo soy brava, pero torra Y aterrizar el gran del pilpa Además, el día que caiga Jaira de muchos, es que arriba ¡Uh! 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 Música Música Que sacaron de chirona Porque así se osconfería Ya le vino grande el saco Y de borrar de la vista Roba huevo de Chicago Ya le sacaré esas cuicas Por unos de los traidores Tuve un fracaso en Europa Pa' mi vida borrada Me fallo allá, fuerza guayo Yo soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago Y bien Ya no hacen radares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave no torna Que aterriza igual que me va Además el día que caiga El mucho se halla arriba ¡Ay, compadre! ¡Y pura banda colosa! ¡Y mi compa, Marco Flores! ¡Con vos, chavarío! ¡Arriba, compadre! ¡Y cálense, compa, güey! ¡Sí, compadre! El becerro lo ha mamado, el becerro lo ha mamado Porque la vaca lo dio, porque la vaca lo hizo Tijerito lo mantiene, tijerito lo mantiene Con la hierba del camino, brázalo, lázalo Y hace lo que ya se da, échame tu plaza de alta, buenita Si me tenés voluntad, el becerro lo ha mamado El becerro lo ha mamado El becerro lo ha mamado Cuidado por el amor, el becerro lo ha mamado El becerro lo ha mamado Es un buen gusto del becerro, es un buen gusto del becerro Subiré la carra loma, subiré la carra loma Para andar entre las vacas, para andar entre las vacas Aunque no beba ni coma Y hace lo, y hace lo que ya se va Echame tu plaza de alta, el becerro lo ha mamado A mí me baila mi pueblo ¡Qué chulado de gol! ¡Uh, uh, uh! Le doy un saludo para el copo Armato, viejo ¡Sí, güey! ¡Mueve! 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 Y la llave de ese güey, dé la llave de ese güey ¡Aquí me tiene mi madre! ¡Aquí me tiene mi madre! ¿Para dónde quedaba ese rey? La saludo, la saludo, el saludo que ya se va Itchame tu graves en el alma, chinitas ¡Si me tiene voluntad en el serro lo ha mamado! ¡Mueve! ¡Le doy un saludo, agracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!